¡SORPRESAS DIVERTIDAS! ¡Sí! Nosotros guardamos la comida en neveras y frigoríficos como este. ¡Ay va! ¡Qué cosa tan extraña! Bueno, es que si algo tenemos los humanos es que nos encanta inventar cosas. Esta nevera en realidad es de juguete, pero vamos a jugar con ella para que aprendas cómo se conservan los alimentos. ¡Ay va! Pero está vacía. Sí, claro, está vacía porque ahora la vamos a llenar. ¡Mira! Todo esto es comida de juguete. Y la vamos a adornar con algunas pegatinas para que se parezca lo máximo posible a la comida real que tenemos en el frigorífico. ¡Wow! Me encanta la comida de juguete. Esto de aquí no es comida, estas son las bandejitas del refrigerador o frigorífico o nevera porque tiene muchos nombres, la verdad. Esto es una jarrita para el agua, un cajón y ¡wow! Esto de aquí es hielo. Yo creo que aquí la comida más saludable no necesitará pegatinas, puesto que son alimentos sin procesar, como es de limón, una pera, un tomate, un pescado, una berenjena, una zanahoria. ¡Uy, no hables muy alto de zanahorias y uvas! ¡O vendrá Darwin rapidísimo a quitárnoslas! Un pimiento, una fresa, un plátano, un melocotón y unos huevitos. ¡Ay, me olvidaba! Las uvas. ¡Vamos a pegar las pegatinas! Mirad, por aquí tenemos la leche. Vaya que yo he dicho que todo esto seguramente no sería buenos alimentos, pero la leche sí lo es, ¿verdad? Leche fresca pone aquí. El refresco va en este vasito con pajita. Esto se va con el helado y los caramelos. Esto de aquí parece una sopa preparada. ¡Ah, son unos noodles! Venga, vamos a por un zumito de frutas. Los zumitos van en estas botellitas. Zumito de piña. Y ahora voy a por las palomitas. Aquí. Venga. ¡Uy! ¡Se me va! Ahora le toca el turno a esta super página de pegatinas, que algunas van en el refrigerador. Veo que hay muchos zumos aquí. Y mira que es super brick de leche en comparación a esta pequeñita. ¡Oh, menudo lío de alimentos! En adultos es mucho más fácil, porque todos son alimentos salidos de la naturaleza. No procesamos nada. Yo de hecho no sabía ni qué significaba eso de procesado. Vaya, Neala. La verdad es que en adultos lo tenéis mucho más fácil. Bien, pero ahora vamos a terminar de preparar esta nevera y a saber dónde va cada pegatina. Mira, esta que marca la temperatura, que por cierto, es algo muy importante a revisar, porque si bajase la temperatura podría estropearse la comida. Pues yo creo que esta va aquí. ¿De food? ¿La comida? ¿Dónde puede ir esta? Mira, te encaja perfectamente aquí. Por aquí se pone el hielo y sale por aquí. Y luego está esta, como de las luces, para saber si está funcionando la nevera, que creo que va justo aquí. ¡Ajá! Mirad, me falta esta redondita. No sé dónde va. Aquí, aquí... ¡Ah! ¡Qué lío! Mira, yo creo que aquí va a quedar bien. ¡Hala! Y por último, esta que es como el logo, porque todas las neveras tienen una marca. Pues esta es Magic Refrigerator. Bueno, ya casi la tenemos lista. Mirad, lo que quiero enseñaros es que si le damos al on, hace unos ruiditos, pero nada más. Pensé que haría más cosas. La luz no funciona y esto va sin pilas. Así que vamos a ahorrar energía y la vamos a parar. Venga, vamos a llenar la neverita y así Neala sabrá cómo guardamos los alimentos y los conservamos aquí, en el mundo de los humanos. Guau, chicos, la nevera ya está llena y todavía me queda comida por meter. Y es que, bueno, algunos de estos alimentos no necesitan refrigerio, como por ejemplo, los fideos preparados, los dulces o las patatas fritas. Esto puede ir en una despensa. El ketchup sí lo necesita, pero es que este bote es demasiado grande. Y como aquí no nos gusta el ketchup, pues no lo vamos a poner. Luego, el tomate y la pera y el melocotóncito, pues igual sí, igual sí estaría bien guardarlos en la nevera para que no se estropeen, pero no nos caben. A ver, igual tengo sitio aquí en la fruta para el melocotón, pero nada más. Así que esto y el pan, que no necesita refrigerio, aunque sí a veces lo congelamos, lo voy a guardar aparte. Ah, y también las palomitas no necesitan estar en la nevera. Así que estos son los alimentos que guardamos en el refrigerador. Y este cajoncito yo interpreto que es el congelador, así que he puesto lo que necesita mucho más frío, el pollito que puede estar congelado y los helados. Y ahora vamos a probar cómo funciona el hierro en esta nevera. Voy a meter los cubitos por aquí y a cerrar la puerta. Ahora con la jarrita de agua la voy a poner aquí debajo y voy a pulsar. ¡Wow! Me han caído todos. Pues vaya, ya tengo mi duda resuelta. Gracias por aclarármela. Me gusta mucho tu refrigerador, pero me sigue gustando más la comida de nadur. Ya lo creo, Neala. Bueno, si a ti te ha gustado este vídeo y no sabías cómo se conservan los alimentos, pues ya sabes, dale un buen like y suscríbete para no perderte más consejos humanos para los nadurines. Adiós, adiós. ¡Muah! 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 Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.